Sabemos que cosas pueden pasar, también por el trámite del partido, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que teníamos que destapar muy bien los espacios de Guatantoya, pero en la cancha larga, sabemos que es un equipo que gana mucho por la banda, que logramos neutralizar ese juego, lo hicimos caer en presencia y por momentos tuvimos algunos momentos importantes en el partido, lógicamente quedar con 10, un poquito desgastado, iba a quedar aquí un espacio, por eso pedíamos que estuviera muy concentrado el fondo, pero bueno, son cosas del partido, mérito también del equipo rival, que también hizo cosas importantes en el partido, duele, sin duda que duele, perdimos el partido porque el equipo se aplicó, fue muy ordenado, en sus líneas, hubo buena colaboración entre ellos, algunos jugadores que no tenemos todos en la mitad de la cancha, un número de jugadores que todos tienen las mismas características, son jugadores de buen manejo de balón, pero son jugadores de muchos sacrificios, hoy lo tuvieron, lo hicieron, es un gasto importante, eso va demostrando el compromiso que ellos van teniendo con la causa, con lo que este equipo está jugando, pero una lástima, no alcanzó, hubiese sido importante, creo haber puntuado, sobre todo para no menoscabar el ánimo de ellos, se sintió el golpe, creo que saben que quizás no fue tan lo justo que se merecían por el esfuerzo, pero esto es así, entonces vamos a trabajar a recuperarlo, y ahí a enfrentar otro partido tan complicado como es de Malacate. Creo que hacer retrabajo técnico, táctico y también psicológico, ¿no?, porque hay que levantarle la moral a esos jugadores. No, sin duda, la verdad que el equipo, en ese sentido, está bastante bien, lo hablábamos ahora cuando terminó el partido, inmediatamente, digamos, y con gente de fe, es de la hora de tener la fe, de tener la confianza, en todo lo que ellos hacen, en la dedicación que les ponen, sacrificios que les puede hacer a veces, porque es muy fácil, agachar la cabeza y darte por vencido, es lo más fácil. Lo más importante es seguir en la pelea, que a nueve fechas, seguir palmo a palmo con nuestro rival de turno, ir peleando y tratar de llegar a la última fecha para que esto se desfine. Entonces, te pido dos caminos, o te rindes o sigues. A veces cuesta, no hay contra fuerza, pero hay que seguir. Entonces, hay que trabajar mucho en eso. Imagino que va a ser una semana que, sin duda, tenemos que insistir mucho en el aspecto anímico y psicológico, recuperarle la confianza. Yo creo que, partiendo de lo que hicimos hoy, se cambiaron algunas cosas de lo que veníamos haciendo. Esta fue nuestra primera semana que fuimos para trabajar. Cambiamos algunas cosas, tuvimos un montón de cosas positivas. Y bueno, sabíamos que estas dos salidas iban a ser complicadas. El rival de hoy también estaba obligado de ganar. Y el campeón tenía que ganar, no podía hacer que dejar escapar otros puntos en casa. Sabíamos que iba a dar todo por el todo, lo hizo. Entonces, sabíamos que estas dos salidas son complicadas. Ahorita no van a tocar en la cancha, porque es la cancha que viene excelente en el torneo. Que por suerte le ganó a nuestro rival hoy. Pero sabemos que es difícil, que hay calor. Todas estas cosas, hoy por hoy, ya no tienen que quedar a un lado. Y tratar de ir a plantear las cosas, igual, igual. No va a ser la primera vez que Maracateco pierda su cancha. Así que tratar de vencer. Esa que traigo el equipo, que ha venido siendo un muy mal visitante. Hoy, segundo partido que por lo menos no se cae por goleada. Se le ha caído casi todos los partidos afuera por goleada. Tres o cuatro goles. Y bueno, creo que hay que recuperarnos de ese golpe. Por eso es un gol granífico, sin duda. Pero hay que también felicitarlo porque se entregaron, aceptaron jugar, se pararon en una cancha complicada, se pararon muy bien e hicieron un excelente partido. ¿No se puede tapar ese tema? Aquí hay que ganar. Para evitar eso hay que ganar. Si no ganas, en algún momento el rival te va a pasar. No podés recurrir a la suerte, no podés recurrir a que el rival no gane. Entonces, hay que ganar, hay que puntuar. Entonces ahora la meta será puntuar en Malacatá y así tendremos que seguir partido a partido. ¿Qué ganar? Ya que se revierta esa situación, poder empezar a ganar, la lucha va a ser una pareja. Si no ganar, va a pasar eso, que lo iba a hacer hacer costes, hacer costes. Descontó muchísimos puntos en la primera vuelta y ahora lo tenemos encima. Gracias.